¿Qué es la piedra del sol? ¿Está bien? ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá, por cierto. Sí, pues recordar que estamos atentos a comentarios, preguntas, y pues bueno, si te parece, Frank, para aprovechar y avanzar en esta noche en la que el Yankee Slip se va a poner muy cerquita de Belsenic, a comenzar, ¿qué es la piedra del sol, Frank? ¿Es un nombre adecuado o es el calendario azteca? Porque hay mucha incertidumbre con respecto a cómo se llama, cuál es la forma adecuada de nombrarla. El monumento es más conocido como calendario azteca. La verdad tiene elementos del calendario que usaban los aztecas, pero es un poco pretencioso llamarle calendario azteca porque no contiene todo el calendario. ¿Y por qué el calendario de Mesoamérica no era azteca? Fue creado por los Olmecas, como todos sabemos. Entonces, el concepto del nombre, de calendario azteca más impropio, también se le llama la piedra del sol porque se ha supuesto que la figura que tiene en el centro, ese rostro humano, corresponde al sol, a tonal. Por otro lado, yo creo que es más apropiado en todo caso llamarle la piedra de los soles porque recoge el tema de los cuatro soles cosmogónicos, de los soles de la historia creativa del universo. De eso vamos a hablar muy brevemente. El nombre técnico de esta piedra y de este grupo de piedras, porque son varias piedras similares, es teshcatl. Teshcatl solo significa piedra. Es un teshcatl. Y era el nombre que le daban a un sitio donde se subían dos personas a combatir y hacían combates gladiatorios. Entonces, eso se llamaba el teshcatl o la piedra. La piedra de los soles semeja a un teshcatl porque tiene ese tipo de relieve en forma de rayos y demás. Pero no fue usada propiamente para el combate gladiatorios. Lo más probable es que se pusiera de manera vertical contra una pared. De hecho, hay una marca que hicieron las chicas de la piedra de los soles y ella aparece en forma vertical. Otro nombre que se le ha dado es el águila. El águila también significa el poder, los rayos solares y demás. Por lo tanto, el vaso del poder. No sea un vaso en sentido literal, sino porque figuradamente es como un depósito donde se almacena el poder. Y tiene varios nombres de diferentes maneras. Este tonal machío, por ejemplo, o modelo de tonales, o plantillas de tonales. Este es un nombre que le daba atracal sin estivaleta a este monumento basado en una interpretación que él hizo de un texto mechica donde se dice eso es un modelo tonales. Tonales son los nombres de los días, por supuesto. Este era un monumento mechica. Si tenía nombre propio, pues hoy se ha podido. Este es posible que una piedra de tal característica, o bautizada con un nombre propio, es muy posible que ese nombre fuera su tonal. El tonal con el cual se dedicó, se dedicó a esa piedra en un día cuatro movimientos del año 13K. La piedra de los soles no es un solo monumento. Hay montones de representaciones de este tipo de... Este tema se compone de un centro donde aparece un rostro o un ojo que representa la conciencia, rodeado de raíces. Y a veces hay raíces que aluden a las épocas creativas. Entonces son muchos monumentos de este tipo. Ustedes en pantalla están viendo tres de ellos. Este vemos en horizontal... ...más piedras... ...y en vertical, la más conocida de ellas, es una piedra enorme. Este tiene como un centro de diámetro. Y representa... Es un cosmograma. Es decir, representa el diagrama del cosmos. Del proceso creador. Recuerden que para los antiguos mexicanos la creación no ocurrió... ...a un tiempo de una sola vez, por obra de un dios. Sino que la creación es un proceso evolutivo continuo y eterno. No hay realmente un momento de creación original, como tampoco hay un momento final. Sino una modificación constante. Y eso está ocurriendo por un elemento que tienen estas piedras en su centro. Generalmente tienen un glifo de movimiento. El glifo óleo. El glifo óleo es como una índice. Son como... ...hacia los lados. Por lo tanto, en la base de las ideas creativas de los mesoamericanos, esta piedra nos está diciendo que... ...la base de esas ideas es el movimiento permanente y eterno. A diferencia de otras tradiciones donde la creación es una cosa... ...yo creo que de una vez es estática. Es decir, es como es y ya no hay que la cambiar hasta que Dios la destruya. No, en la visión mesoamericana es completamente dinámica. Se transforma constantemente y entonces... ...por eso está evolucionando. Más que creación podríamos hablar de procesos evolutivos. Eso es lo que quiere decir esta piedra. Observe por ejemplo en el monumento de arriba... ...que está a su alrededor, está a un lado de estrellas. Las estrellas son esos discos que vemos labrados ahí. Eso significa las estrellas. Y debajo ven unos pedernales con ojos, por cierto, ojos y dientes. Unos cuchillos que apuntan hacia abajo con ojos y dientes. Estos pedernales representan los rayos solares... ...que a su vez son símbolos de la energía en general. Es muy interesante que los pedernales tengan ojos y dientes... ...porque los rayos se consideran manifestaciones conscientes. La energía para los antiguos no era simplemente un fluido inconsciente... ...que conecta las cosas o que crea las cosas. Sino es una expresión de la conciencia cósmica. Por eso en el centro del rayo, tal como en el centro del monumento en sí... ...hay un ojo u otro elemento alusivo a la conciencia... ...como puede ser el rostro. Me gusta en particular este monumento enrosado que hay abajo a la derecha. Esa pieza, sí. Y representa escenas de guerra. Es una escena bastante fuerte. Interrúmpame si quiero, Luis. De hecho, por ejemplo, en esta piedra que comentas del lado derecho... ...inclusive también hay imágenes que muestran... ...sobre guerreros combatiendo encima de ellas... ...lo cual es una imagen que es muy folclórica... ...ya que son piedras que por la calidad que tienen en los tallados en la parte superior... ...inclusive costaría mucho trabajo realizar esas peripecias, esos movimientos allá arriba. Entonces, es importante también tener en cuenta la dimensión de estos monumentos. ...no, nada más eran para... ...con esa finalidad... ...pues tienen cargadas de símbolos... ...y esa información es importante codificarla, ¿no? Mucha de esta ha sido malinterpretada... ...y, pues bueno, gracias a presentaciones como esta... ...pues podemos tener ya un acercamiento, ¿no? Como nos comentabas, hay mucha incertidumbre de cuáles eran los ejercicios, ¿no? ...que se realizaban para qué... ...qué intención tenía construir piezas tan grandes y tan complejas en su simbolismo. ...no, pues una de ellas es la comunicación, ¿no? ...justamente, pero nos podrías comentar al respecto, ¿no? No lo has dicho, una pieza de este tamaño obviamente tiene una función comunicativa... ...está ahí para que la gente la vea... ...estaba ubicada en lugares céntricos. También tiene una función conmemorativa y, digamos, de alabanza de ciertas personas. Por ejemplo, esta piedra rosada de abajo la mandó a hacer un gran... ...bueno, un representante, ni siquiera un rey, del antiguo México Tenochtitlán... ...del antiguo reino o Estado Mexica. Entonces él se hizo esa piedra como señal de su existencia. Y fíjate si funciona, que todavía seguimos hablando de él después de tanto tiempo. Su monumento va a quedar ahí durante miles de años probablemente. Entonces se le acababa de nacer un monumento así. En parte del poco oculto leo, pero también por funciones utilitarias... ...esta piedra representa la piedra del Estado, la estabilidad del Estado. Representado en el orden cósmico, representado por las instituciones estatales... ...en este caso de los mexicas. Y de buena parte de nuevo, por los mexicas, ustedes saben que... ...de manera directa o indirecta incluye la política en casi todo el mundo. Y también, a tener en cuenta su tamaño, arriba de esta pieza... ...por ejemplo, con piezas que están horizontales... ...de algunas personas luchando con el Estado. ...como un granote. De manera que, son piezas enormes que causan mucho impacto en el museo. Se trata de... ...reflejan un arte. A mi juicio ya un poco decadente. Esquemático. Un arte que está al servicio del Estado. El artista que habló no se permite ningún desliz creativo propio. Simplemente sigue esquemas. Y eso es un tema que a mí me han demostrado... ...sígros, ser exigentes para comunicar las tierras de radio ciudad... ...todavía no se ha impresionado a nosotros. Esto es un lugar muy informal. ¿Por qué no se? ¿Y esas proporciones hieráticas que tienen? No, esas piezas no son, digamos, representadas de las redes mexicanas. Sino que hubo un pericumían ahora. Hubo un aparato por el centro de los lados. No, 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 no. Hubo un aparato por la red para la clase social. Aparcado. Aquí ven otras... ...que eran parecidas para ese igual. Hablando de una maqueta... ...que era en un monumento... ...y que corresponde a esa suerte. Y esta maqueta desde donde usted ve una maqueta parecida para esa persona. Es un momento de exposición muy radical. Pero para haber desobliado personas que también están ataviados. Esto es por ejemplo que no somos un liderazgo, no somos nada que no somos. Leitamos amando divinidades de personas que han sido creciéndolos y personales, pero es como una representación de poderes. Como, a ver si es que la compañía de personas que se juntan desde aquí, le tienen como una cabeza de la boca. Para que no se le gustan a la boca, no se le gustan a su boca. Lo importante es para dar a las patentes de los propios, que creer como papel de la vida de personas que se están en el lugar. No se le gustan, no se le gustan. No se le gustan en este colegio, no se le gustan en este colegio. Cuando se le gustan a la boca, no se le gustan en este colegio. Yo no tengo mucho tiempo para decir por ejemplo que es un colegio este nuevo colegio fin con todos somos, no aprender ya más, en los colegios, que representan en todos losعamos, tienen un colegio caribe, que son espíritu 75 y en los trabajos, tus montajes y eso es un método sumo que es el ritmo social, por lo que no lo ha hecho en el futuro porque la persona tiene que seguir en el futuro, es otra es una energía. Pero no hay nada que hacer, sino como si la persona tiene que vivir a la humanidad. Indí que la energía era la energía, pero la energía era la energía, lo que antes iba a hacer es que las cosas no eran las mismas, porque la energía estaba en la vida iguala. Y esto, ¡Gracias! 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 por así decirlo, los Tenec tuvieron una ocupación también constante, su época también sucedió en el periodo clásico, y lo que son los mayas, también tuvieron ocupación desde épocas muy antiguas y remotas, a lo largo de, también llegaron a compartir con lo que son los mexicas, pero su época de esplendor de los mayas, o Itzaes, que era como se llamaban, fue también en este periodo clásico. Esto que me decía, es que aparecen estos bozos de piedra del sol, algunos muy elaborados, no solo en todo el territorio, sino también en un largo periodo. Entonces, digamos, 5 o 6 siglos después de Cristo, ya hay más de esto. Y, que yo sepa, ser representado es precisamente el del Chiramba de Menabrito, este que vemos abajo a la izquierda. Así es. Lo he borrado ya. Se llama el Chiramba de Menabrito, más o menos en el... Hacia... La primera mitad del... En un códice maya, no tenía el modelo mexica para verlo. Es decir, se trataba de una tradición que se conservaba todavía, luego debió haber modelos funcionales en aquella época, que ahora se han perdido, ¿no? Ajá, sí, Frank, nos podías comentar de nuevo la época histórica, porque hubo una falla, se perdió el audio, mientras nos estabas comentando de las fechas. Sí, estos días no solo aparecen en todo el territorio mesoamericano, huastecas, mayas, nahuas, zapotecas, sino también, por lo menos desde el periodo clásico, que son siglos después de Cristo y hasta la época colonial, fue el último hecho en época colonial, primera mitad del siglo XVII, y aún una larga tradición, y hablan también de la coherencia de las ideas cosmogónicas en Anahuasca. Estos diseños son como cosmogramas, son diseños de cómo ellos concebían la existencia del cosmos. Estos, por ejemplo, que estamos viendo ahora son muy esquemáticos, incluso abstractos, y te están produciendo esa propuesta a su mínima expresión, que es un centro irradiador y un borde que contiene ciclos. Es decir, el centro irradia y la periferia se estructura en forma de ciclos. Esta es la base de la comodición científica. Ajá, sí, muchas gracias Frank, y ahora sí ya captamos completamente el mensaje. Nos preguntan que si la imagen de la derecha es un engrane de ciclos de tiempo, o si tiene relación con Venus por el simbolismo. Ándale, Nesta. Sí, exactamente. Es una radiación, por supuesto, como el signo de Venus es la radiación también. Entonces, bueno, se empata desde el punto de vista... Sí. ...de una fuente. Por lo tanto, hay unidad. No de la dualidad. No de la dualidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estas ideas mesoamericanas, anahuacos, no había un Dios y un diablo, no había un bien y un mal, ni mucho menos. Estas son ideas cristianas. Esta idea es parte de la fundamental. Y esa se expresa desde un punto en el centro. Y se enfatiza todavía más porque ese punto parte de la radiación es para todos a la vez. No dividen el mundo en dos, sino para todos. Entonces, hay ciclos. Eso se puede aplicar lo mismo a Venus que a cualquier planeta, que a la galaxia, que a un ciclo biológico, un biorritmo, que a agua. Se ha de un ciclo, a las estaciones, etcétera. La idea es mostrarlo. Bueno, ya en las ciudades específicas hay puntos, hay cantidades que nos van hablando de diferentes ciclos. Y de ahí vamos a hablar, les quiero mostrar un poco más, más rico. Aquí vemos, por ejemplo, ya hablando, vemos tres diseños, más de dos diseños de este tipo de monumento tipo piedra del sol. Han relacionado con fecha. En el monumento de la derecha, aquí les puse esquema dibujado para que lo vean mejor. Tienes aún una fecha. Muy bien, estamos teniendo alguna complicación con la señal. Mientras nos regresa tu audio, comentar que la pieza, por ejemplo, el material de las que están en la parte superior, pues es piedra de basalto, lo cual implica también que el trabajo que se dio con esta implicó una técnica depurada, para llegar a preservar con este material. Y podemos también apreciar en lo que es la imagen de la izquierda, este signo del Oli, ¿no? Del movimiento que justamente también enmarca lo que es esta representación de los signos del tiempo, ¿no? Que son estas como puntitas que podemos ubicar en la parte central, ¿no? Del mismo. Entonces, sí va a ser importante tener en cuenta esto. Frank, si nos escuchas. Yo sí te escucho bien, ¿tú me escuchas a mí? Ya te escuchas que se había perdido la señal. Este, nos comentabas al respecto, ¿no? De estas tres piezas, ¿fue dónde te quedaste? No, no, no. Sí. ¿Y cuál es el esquema? Sí, por favor. La pieza de la cabeza tiene el original y un esquema. Y ves, ahí encima en el esquema se nota más claro un conejito con el número 6. Este es relacionado con el glifo, o un glifo que aislado significa año. Entonces, estamos hablando de año 6 conejos. ¿Qué vale? Esta pieza fue dedicada en un año específico, un año que se llamó 6 conejos. Y si, a juzgar por el estilo y demás, podemos saber incluso qué año exactamente fue de la cuenta cristiana, ¿no? Y en la cuenta, en la pieza del lado vemos más cosas todavía. ¿A dónde voy? Es que estos monumentos no solo reflejaban la creación del cosmos y los ciclos de manera australia, sino también de formas muy concretas reflejaban fechas. En el monumento grande que hay aquí, como bien dices, está hecho el basalto y es muy difícil trabajar este material. Es una piedra muy pesada. Vemos cinco flechas. Estas son, vamos a empezar a leer desde arriba a la izquierda, si quieren. La primera fecha es cuatro ocelote. La segunda fecha arriba es cuatro agua. Y abajo tenemos otras dos flechas. Cuatro ocelote y al otro lado cuatro nubias de fuego. Y en el centro, por último, tenemos una quinta fecha que es cuatro movimientos. Estas fechas se leen así, nauscelotl, nausiatl, nausiecatl, nausiavitl y nausioly. Y representan, son los nombres de las cinco eras creativas. Creían los mesoamericanos, los anahuacas creen que estuvimos en la quinta era, que es la era central. Por eso se representan en el centro de los monumentos. Y que han pasado otras cuatro eras. Pero fíjense, no han pasado de manera lineal. No se representan nunca de forma lineal, sino de forma radial. Porque en realidad todas esas eras están aquí presentes. Las cuatro eras precedentes son los aspectos causales de la creación. Mientras que el quinto sol es el aspecto que florece, que pasa a la superficie, es sensible, y por eso está ubicado en el centro donde nosotros vivimos. Al vivir en el quinto sol, entonces ellos estaban diciendo que vivimos en la posición central. La posición central es la toma de conciencia. Eso te ubica en la posición central. Estas cuatro eras precedentes, por supuesto, están relacionadas con el agua, el aire y la tierra. El celote está relacionado con la tierra, la lluvia de fuego, el fuego, por supuesto. Ejecatl quiere decir viento o aire. ¿Qué son lluvias? ¿Qué es fuego, agua, tierra? Son elementos alquímicos. No estamos hablando de elementos químicos, sino de elementos alquímicos. Es decir, estado de agregación de la materia que nos dan, soporte. Y al mismo tiempo están hablando de vehículos, componentes de nuestro ser. Por ejemplo, la tierra es el cuerpo físico, el agua son las emociones, el aire es la energía total que tenemos. Como si, este, el fuego es, el aire es la energía total que tenemos, esto es un tipo, el bólico mesoamericano. El agua es la opción, como les decía, y el ocelote es la tierra. Sí, Frank, ¿nos podías repetir esto último para tenerlo claro? Porque se entrecortó otra vez el sonido. Lo voy a decir, cliente, que estos cuatro soles que nos precedieron tienen diferentes lecturas. En una lectura son los cuatro estados de agregación de la materia, ¿no? En el estado sólido, líquido, gaseoso y plástico. Estos estados habían sido observados por los antiguos, no solo en la tierra, y los representaron a través, por supuesto, del aire, el agua y el fuego. Y a eso se le llama elementos alquímicos. No hay que pensar que se trata de química ingenua, porque no es química, es otra lectura. También estos cuatro soles precedentes, representan nuestros componentes, como seres humanos, estamos compuestos de un cuerpo, que es la tierra, una energía vital, que es el fuego, una mente, que es el aire, y unas emociones, que son el agua. Y eso, si se analiza adecuadamente, produce una quinta manifestación que está representada con el símbolo de Olin, o movimiento, y es el símbolo, como tú bien sabes, Vicente, de Choc, Olin, Cholo, el perro guatilán del inframundo, el nahual. Así es, con este elemento de torsión, que indica justamente este movimiento. La característica del nahual es movimiento. La fluidez, ¿no? La fluidez es forma específica. Si algo tiene forma propia y la mantiene, eso se considera tonal. Pero si algo no tiene forma propia, eso se considera nahual. Sí, muy bien. Está muy interesante. Y nos preguntan también, que si estos discos, también tienen las dimensiones de la piedra del sol. Algunos son grandes, no tan grandes como la piedra del sol, hasta donde yo sé. Bueno, las piedras gladiatorias que vimos al principio, sí, son grandotes, quizás hasta más pesados. Y otros son pequeños, algunos son relieves, otros son dibujos. Lo habéis de todo. y se trataba de un esquema que aparecía mucho. Con ese esquema le enseñaban a los niños, por ejemplo, en las escuelas, qué era el universo, lo que pasó en la era. Por ejemplo, que si en el sol de viento vivían monos y no pudieron pasar ciertas pruebas, por eso fueron condenados a vivir en el monte y así, eran monos que ordenaban la cosmovisión y que tenían también valores científicos. Por ejemplo, la idea de que nos han presentado varios cunes o varias eras larguísimas, porque las fechas que dejaron escritas a los mayas sabemos que ellos les otorgaban millones y millones de años a esas eras. Es mucho más científica que la idea de que todo lo que ellos vivían es una realidad es una arte mágica. Entonces, yo insisto en este detalle porque se atacan mucho las doctrinas indoamericanas cuando se fueran cuestiones primitivas y la verdad yo no lo veo, comparativamente con las cristianas yo no las veo primitivas. Aquí estamos viendo pues otras manifestaciones de este mismo principio, fíjense que en la piedra que hay encima sobre el dibujo o sobre el tema de la piedra de los ojos se elaboraron varias figuras. Luego, eso sería como también para otro tipo de sanificación. A ver, estamos viendo una representación que viene de un cenote maya, esto es un relieve hecho en oro, por cierto, de la zona maya, lo cual, insisto, nos prueba que este tipo de monumentos, este tipo de esquemas cosmogónicos eran mesoamericanos en general. una cosa curiosa es que la piedra de los soles se refleja el lado tonal, el lado solar de la descripción del cosmos, pero también hay diagramas equivalentes que son lanares. En vez de tener un sol, tienen una luna. Por ejemplo, abajo, ves dos dibujos que aparecen en el centro y en el centro de la zona aparecen muchísimos dibujados una y otra vez y son solecitos y lunas y tenemos el mismo esquema de distribución radial de rayos. Con esto estamos viendo una manifestación tonal, solar y una manifestación agual, fría, solar, que refleja no una dualidad sino una polaridad. ¿Cuál es la diferencia entre dualidad y polaridad? Bueno, una dualidad nos habla de dos principios solutos y excluyentes, dos principios que existen en sí mismos. En cambio, una polaridad está hablando de un principio que tiene dos funciones polares y eso es muy diferente. Ustedes saben que un polo, por ejemplo, el polo norte no puede existir sin el polo sur o al revés. En cambio, una dualidad puede existir sin el otro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las ideas mesoamericanas no eran dualistas pero sí eran polares. Vemos las dos piezas de encima otro tema mítico histórico importante y es que los ciclos estaban asociados al conejo. El conejo en este caso está dentro de una luna pero la luna está representada como los huesos de la cadera de una mujer embarazada. Es realmente un vientre lo que hay ahí. Entonces, el conejo es un animalito asociado con la reproducción y la reproducción se consideraba como la huella física del principio de la ciclicidad o de la operación de los ciclos. ¿Por qué? Porque la reproducción no es arbitral. Siempre hay un ciclo de cada especie. La pieza de piedra rosada encima de la izquierda de paso tiene una flecha. ¿La pueden ver? Es un 4 o sea la touch nos preguntan que si este tipo de esquemas también tienen relación con algún elemento semejante a un reloj. Bueno, funcionaban para contar ciclos de un día en adelante. Que yo sepa no ha quedado en Anáhuac huella de cómo contaban las horas. Sí ha quedado huella de que contaban las horas. Eso sí, se sabe cómo le llamaban a las horas y todo. En Anáhuac por ejemplo una hora se llama imán. Se sabe que dividían el día en 20 porciones. Lo que no es una forma de contar. Hay un problema que dice que para las horas nocturnas se guiaban por el ascenso de los astros. Entonces pasaban ciertos accidentes en el horizonte y ya sabían que ahí estaba la hora tal. Pero yo no tenía algún sistema más para que... Así es. ¿Qué iba a decir? Sí, nos preguntan que si la medianoche tiene algún nombre. Yohualnepantla se llama. Yohualnepantla es la medianoche en Anáhuac y era el punto en que comenzaba el nuevo día. Hay un cronista que lo dice claramente. Todos los personales comienzan a la medianoche, comienzan a trabajar a la medianoche. Y otro cronista dice si el niño nacía antes de la medianoche se consideraba con el tonal, con la fecha natal del día anterior. Pero si nacía después de la medianoche era con la fecha del día siguiente. Es decir, la medianoche era un punto que marcaba igual que nuestra cultura moderna marcaba la diferencia de los días por lo siguiente. Está en el extremo inferior de su ciclo aparente. Por lo tanto, a partir de la medianoche el sol empieza a subir. Y eso es una manera muy importante para los antiguos. El crecimiento del sol marcaba el nuevo día. Así es. Sí, nos preguntaban como a la medianoche se alinean las pléyades cuál era el nombre adecuado. Nos preguntaban que si era a las 12 el signo de la si era el de gente miquistli. Así, ¿qué nos podrías comentar, Frank? El siguiente de la medianoche en el momento que ha sido a la medianoche es muy perro. Ahí lo traes en tu mano, ¿no? En el teológico se llama Solot. Solot es el portero del inframundo, por lo tanto, es el signo que está abajo, que está abajo a Xochitl. Xochitl es el flor, el nombre del sol, por supuesto. Solot es el nombre del noche. La medianoche está asociada con el signo del perro y el mediodía con el signo de flor. Así que en el momento que las playas van hoy, van a pasar por el centro del cielo a la medianoche, en ese momento está rigente el centro de la hora de perro. Las horas eran 20, eran 24. Por lo tanto, duraba 72 de nuestros minutos. Eso no significa que estuvieran divididas en 72 parros. Solo una operación que se hace para que tengan una idea de cuánto duraba 72 de nuestros minutos. Así es, muchas gracias, Frank. Te dicen que está muy interesante y también nos preguntan por ejemplo en torno a las playas de Satián Kistli que si esto equivale al quinto día de la semana a Nahuaca. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué relación hay entre esto? Bueno, mira, las playas recibían en Nahuatl el nombre de Satián Kistli que quiere mercado y el quinto día no me decía el quinto día o mercado es una coincidencia. El día se llamaba mercado porque era el día que se aprovechaba para comerciar. Era un día de feria, la gente iba a comerciar a divertir con el mercado, no solo era para comerciar, era también para ver a los cirqueros y eso. Entonces, había un día de mercado, por eso se llama el momento de mercado. y por todas las playas se llamaban mercado porque el mercado se utilizaba, su jeroglífico era como una cotonda con puntitos, 60 puntos de los mercados. Entonces, eso también era las playas. Sin embargo, las playas tenían un nombre propio y astronómico que no era mercado. El dragón con siete estrellas, así que es muy probable que su nombre propio fuera otro. ¿Fuera? ¿Sí? ¿Fuera cómo? Perdón. Es que no se escuchó, se cortó un poquito la señal. Si pudieras repetir el nombre de las playas de ese. Este, la mano me pudo ahorita la playa del mercado. Sí. Pero, es posible que tuviera un nombre astronómico diferente, más específico que el sugeroglífico y el sugeroglífico astronómico es un fuermo de una cabeza del dragón o un fuermo con siete estrellas. Es un jeroglífico de las playas. Si quieres una actividad de siete estrellas, entonces es muy probable que se llamara con coliuki o un término que adentiva ese, pero ese no ha quedado recogido. En la zona maya sí, en la zona maya recibía un nombre que quiere decir 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 mayas a las playades. A ver, las playas lo mayas le llamaban Zap, quiere decir Casa, a ver, en el fin. Eso, como que se da cuenta, es un nombre en cambio, popularmente le llamaba Mots si quiere decir Mots. Zap y Mots, ¿verdad? Y los Mots suben, dos nombres, de los cuales se conserva uno de aquí pero uno no es popular. Astronométicamente el científico les estaba diciendo que hubo un cuerno que se dio y debió tener otro nombre. Y habría que buscar un cronesto lo que se mostraba. Sí. Estamos viendo aquí, fíjense, reconstrucciones de la piedra del sol. Como que ya los monumentos representan la piedra del sol es como lo vemos a la izquierda. Pero la verdad en el borde del monumento es decir, hay una línea juntos con una línea de cuchillos que están entreperados con signos de V. Que forman la radiación en todos lados. Y esa es parte importante. Fíjense, la diferencia de tamaño entre ambas piedras. Si la extendemos todo lo que tiene. Abajo, la imagen está viendo el borde del monumento que generalmente no se ve en las fotografías. Sí. ¿Tiene la situación? Nos preguntan que si los años iniciaban en algún horario específico, los años TECPAT, LOCASA, ¿Cuál era la época en la que iniciaba un día o un año? TECPAT, ¿Qué es lo que mencioné? Lo que pasa es que todos los días comenzaban a la medianoche, por todos los años que estaban a la medianoche, el año duraba 360 días. Y había una aeronómica que no era el mismo todo el día. Era un día entero. Bien, un tonal no podía descomponer en pedazos. ¿Ves? Es decir, no puedes simplemente cortar un tonal que no pasa si un año va a durar 3, 2 días hay un tonal imposible en este sistema. Todos los años empezaban entonces a la medianoche, por eso las mismas de año se reunían a la medianoche y empezaban a hacer ceremonias. A partir de la medianoche cuando tocaban las paracolas estaban hasta que salían en la mañana y entonces alzaban unos vasos de lleno. Sucede que la palabra y la palabra la hierba es la misma. Sí, Witt. Significa lo mismo. Por eso la salida a la salida con señal de que efectivamente ya se ha llegado hasta el nuevo año. Pero no hay que concibir con la idea de que el año comenzaba a la salida a la salida. Un problema dice eso. Las mismas son en falta desde que empezaba la fiesta. No son los problemas, también el diseño general de la comodidad y del calendario. Ya saben que este sistema es cremado y no puede quitar ni poner nada. entonces cuando se complete el diseño con todo la medianoche en el momento que les decía el sol comienza a crecer. Empieza a levantar. ¿Tienes alguna cosa? No, nada más Frank porque ahorita se está atorando la señal pero bueno, vamos a continuar. Les recordamos que presionen F5 si llega a atorarse el audio y ahorita también es lo que nos preguntaban que dónde podríamos ubicar a las piedras en la piedra del sol que es la lámina que sigue podemos ya vislumbrar. Si quieren lo conectamos y de nuevo un rato nos conectamos otra vez. Sí, igual vamos a continuar. Ah, mira, igual continuamos nada más para nos quedan cinco minutos en este primer bloque para comentar que esta lámina mientras establecemos la conexión es un comparativo de lo que era el color original y el color que ha sido una recreación artística la original es la que está en la parte izquierda de sus pantallas y al lado derecho la que ha sido más llamativa más bonita pero no tiene mucho fundamento en cuanto a los colores que se usaban en Anáhuac ¿no Frank? Claro, me escucho Sí, te escuchamos Esta tiene colores diferentes esta recreación que se ha hecho fue después de el más bonita que se ha hace un año pero no decimolismo de los colores de la pica del sol la pica original es más bonita ustedes también tenían pillos y aparte que está aquí no se ha descubierto en el momento pero probablemente estaban pintados aquí en el libro esta producción fue de 2004 y es un gran trabajo para todos pero también no muy muy bien Frank sí porque te escuchamos cortados igual terminamos la primera parte de esta conferencia vamos a la lámina número 8 y ahorita restricemos y continuamos con la segunda parte continuamos en un momento perfecto ahora sí para seguir platicando un poco de este asunto les decía que la piedra del sol un segundo para grabar 5 ya está listo ya ya ok fíjense que este monumento a mi punto es conmemorativo de dos cosas por un lado es posible que sea conmemorativo de la fundación de la ciudad de México debido a que fue realizado en un de 13 cañas en este monumento ustedes ven perfectamente arriba un recuadro rojo donde se ve adentro 13 puntitos y el glifo de cañas eso está diciendo en este recuadro encima de un monumento que dice claramente cuándo fue dedicado esto fue a finales del 1400 hacia 1400 cerca del 1480 el caso es que esta fecha 13 cañas refleja el monumento en que fue fundada la ciudad de México de los entonces me parece que esa es una de las intenciones de un monumento es conmemorativo otra intención es reflejar fenómenos relativos a las playas y el fuego nuevo y esto se nota del tipo de glifos que tiene por ejemplo en esta misma imagen encima en gris todavía vemos los cascabeles de de las dos serpientes que hay a los lados de la pierna como ustedes están viendo a los lados hay dos serpientes cuyos cuerpos están formados por secciones que supuestamente son cada una de esas secciones tiene un jeroglífico del fuego nuevo lo cual nos está diciendo que estas serpientes representan fuegos nuevos y encima ven unos cascabeles recuerden que uno de los nombres mayas de las playas es cascabel de serpiente ese nombre no se ha conservado en agua pero si existía en mayas es evidente que el simbolismo era el mismo en toda náhuatl entonces yo pienso que estos cascabeles que hay hay cuatro cascabeles en cada una de las serpientes representan el concepto de las playas de hecho y por otro lado en las cabezas de estas serpientes vemos unos cuernos con estrellas con siete estrellas este si se sabe en el bifo específico de las playas así que estamos viendo por un lado en sus inicios y en sus finales estamos viendo el mismo bifo que nos puede decir eso bueno las playas estaban claramente señaladas como el momento el ascenso de las playas como el momento que se encendía el fuego nuevo y el hecho que las serpientes en sí consistan de secciones que representan fuegos nuevos parece que es una alusión a la celebración ¿no? ¿qué es esto? Mira este ahorita estamos acomodando ya está la pantalla al respecto de la del simbolismo que no te estaba escuchando estaba acá al secundario estaba diciendo que a mí me parece significativo ¿se ve la pantalla ya? ya ya se ve sí que estaba arreglando eso observa la piel observa la piel vas a ver que son dos serpientes cada una de ellas tiene diez segmentos y adentro de cada segmento hay fuego nuevo por lo tanto vemos veinte serpientes en total divididos en dos ciclos encima de las serpientes está el cascabel y en la cabeza la serpiente está el erófico de las peñas ¿qué puede significar esto? ¿qué tú crees que signifique esto? ah muy bien también en relación a este ciclo y también aunando en estas preguntas que ahorita acaban de surgir es de que si esta celebración del fuego nuevo si es la que se hacía cada cincuenta y dos años o cada quinientos veinte años bueno vamos a precisar justamente a partir de esta pieza que es el fuego nuevo se hacía tanto anualmente pero también se conmemoraba en ciclos uno de estos era el de cincuenta y dos años perdón y había otro ciclo de quinientos veinte y otro que sumado como vemos en la pieza forma este ciclo también complementario que es de mil cuarenta años y bueno ya lo que es la integración de estos cinco soles pues nos alude ya este periodo mayor que representa estas serpientes de fuego que están en la parte externa de este círculo lo cual es muy importante y de hecho ahorita también mientras estábamos comentando acerca de este fuego nuevo y estas serpientes de fuego que se encienden como en el diseño que está de conmemoración al fuego nuevo Ollanku y Tlachinoli del año 2012 podemos apreciar esto que nos comentabas la importancia de conocer nuestras lenguas originarias el hecho de tener decías el mods o el zap y ya aquí está representado en el caso de ese era el nombre con el que los mayas lo conocían pero aquí esta es cultura mexica y podemos apreciar también estos elementos que los mayas tenían en común con independencia de la lengua en que se pronunciara el simbolismo era el mismo en todas partes por eso los monumentos de diferentes zonas nos permiten llegar a una misma comprensión general del calendario había cosas específicas pero también había cosas generales y eso se depende de los monumentos de todo el área me llama la atención insisto en que estas serpientes están conformadas cada una de ellas de 10 segmentos y en cada segmento hay un signo de fuego nuevo yo interpreto que esto se refiere a los cada segmento de estos valen 52 años estamos hablando por lo tanto de 20 ciclos de 52 años que es el ciclo mínimo para que se empate el año sagrado de 260 días con el año civil de 365 con un año astronómico de 365 punto 25 días si pones a rotar los tres a la vez tienen que pasar 1040 años para que se empate es decir 20 segmentos de 52 años este creo que el simbolismo está muy claro en aludir la ceremonia de fuego nuevo y el ascenso de las playas como fórmula para calcular el paso de ciclos largos de esto quiero hablarles más adelante en otra presentación con un poco más de calma si eso va a ser muy interesante entonces preguntan de la esta lámina que tenías anteriormente si sabes si tienes algún dato de quien hizo la reconstrucción de la derecha esa que vemos justamente mira cuando hice la investigación si aparecieron los nombres pero no los apunté aquí ahora no me acuerdo fueron investigadores de antropología de historia y ahí en el museo para los que vivan aquí en México de la sala mexicana donde hay una explicación bastante detallada de cómo se trabaja con esta piedra todavía se sigue trabajando para sacarle detalles quiero decirles que cuando vean monumentos mesoamericanos reconstruidos tengan cuidado en no hacer hipótesis a la ligera por ejemplo yo he visto hipótesis que se refieren a los colores de la piedra del sol para explicar esto o aquello y resulta que esos colores son arbitrarios alguien se los inventó entonces siempre es importante ir a las fuentes para no equivocarse con respecto al mensaje de los anahuacas aquí vamos a ver diferentes partes de la piedra las acentué con sombra y color para que para que vean de qué se trata este anillo que estamos viendo por ejemplo representa los cuatro soles arriba quiero decirles una cosa en los diferentes monumentos los soles aparecen representados en diferente orden es importante que estén los cuatro monumentos pero pueden donde tenía arriba a izquierda tenía este el está arriba a la izquierda no se lo y a la derecha está el agua en cambio en este otro monumento tenemos arriba a la izquierda el aire y arriba a la derecha abajo tenemos a la izquierda agua y a la derecha agua y a la izquierda lluvias de fuego en el sentido de las agujas del reloj comenzando por el glifo de viento viento tierra agua por supuesto lo importante entonces es la información total que tiene este anillo de la piedra del sol vemos que se trata de cuatro etapas creativas integradas y el gesto de integración viene por esos puños que hay rodados de monumentos que están atrayendo concentrados esos puños a su vez son como garbos de águila que no es literalmente un águila porque no tendría esa cantidad de dedos y son al mismo tiempo cabezas y entonces las uñas se convierten en dientes observen ese ojo que se le pinta a la estamos hablando de un de un diseño digamos abstracto no es nada literal hay una mezcla diferentes cosas sincréticos que representa la contracción la contracción la atadura el atado de hecho se llamaba así es el esquema mesoamericano de los ciclos un ciclo por ejemplo de lo que hoy se llama un ciclo de fuego nuevo su nombre real no era ese chumor pili que quiere decir el atado de los años están viendo arriba en la punta que va hacia arriba ven a un lado un glifo que es uno pedernal y cada vez observe que el cuchillo el pedernal se representa con ojos y dientes porque las armas las herramientas con filo y en particular las hachas de piedra representaban americano la conciencia por lo tanto lo pinta con ojos con dientes es una cabeza también en periodos anteriores no se pintaba el cierre sino la cabeza en el medio del hacha en el medio del cráneo es algo de lo que deberíamos porque es una iconografía muy consistente que nos dice que las herramientas que tenían filo y puntas representaban la conciencia la toma de conciencia este del otro lado de esa punta ven un glifo que se lee huechi o gran atado de años y está compuesto por un atado de calles que tiene una corona como si fuera un platoani y cual sale una vírgula de fuego el gran atado de años yo creo que es el de huechi o morpili la corona vale como huechi o grande chumor pili es el atado de años este creo que eso se refiere a los 20 ciclos de tubos nuevos que aparecen alrededor en las serpientes este alguna cuestión situación vicente por el momento no continuamos de los cuatro representados los 20 signos que son la base del calendario los 20 signos por si no eran calendario uno no puede hacer nada con esos 20 signos era necesario que rotara para formar y a su vez la en otras palabras pero los 20 signos dan una imagen esquemática de cómo está el calendario estos 20 signos se leen desde arriba hacia en contra pero hacia la izquierda se leen como dragón caza lagartija serpiente lo van siguiendo dragón viento caza lagartija serpiente muerte venado conejo agua perro mono hierba calla ocelote águila buitre cubrimiento pedernal lluvia y flor observen que los signos de flor y perro como les dije hace rato hay una serie de combinaciones aquí muy bonitas que podemos estudiar en otro momento así es bien fíjate el siguiente anillo nos muestra unos signos de forma como de cuadro que tienen 5 puntitos a ver y trae límites encima formado por un grifo este signo es el de Venus el ciclo de Venus el interior es un quincunce un número 5 más los 3 puntos de encima forman un 8 que es el ciclo de la tierra en otras palabras 5 años aparecen 5 años sinódicos venusinos equivalen a 8 años terrestres casi con total exactitud y eso forma una unidad que es el punto que hay encima este modo como leo yo este glifo y en la piedra si ustedes cuentan van a ver que hay 8 glifos aludiendo de nuevo al tema de los 8 años terrestres que tienen que pasar para que haya sincronización con el ciclo venusino también en esa misma franja encontramos unos glifos formados por nubes y rayos esas nubes cada una de ellas tiene 4 rayos esto vamos a encontrar como elemento de conexión en muchos monumentos el tema de las nubes y los rayos son alegorías por supuesto las nubes representan la fecundidad la capacidad de la naturaleza de producir cosas y el acto específico de la fecundación entonces estamos esos son alegorías creativas este vamos a la siguiente espera ven la serpil ¿qué ibas a decir Vicente? ah nada que tenemos 10 minutos este entonces yo creo que nos queda bien para concluir ya llegando a este punto importante fíjense que de alrededor aquí les puse un recuadro más grandecito para que vean la sección donde se ve como una llamita de fuego rodeada de puntos por el otro lado los cascabeles ven que son cuatro cascabeles lo cual nos está hablando de cuatro ciclos tranquilos y el quinto en vigencia y creo que esto tiene que ver con el esquema del calendario bueno según el calendario estamos en el quinto sol del cual se hizo monumento estamos del último periodo de 40 años creo que esto es lo que está representado acá y hacia arriba a la izquierda bueno les puse las cabezas de la serpiente que a su vez de sus manos salen seres humanos cuando vean seres humanos en la boca o no solo seres humanos serpientes por ejemplo en la boca de un ave un ser humano en la boca de una serpiente plumada etcétera esto representa la integración el acto de comer o de pulgar representa que lo de adentro lo de acá están uniendo con una sola carne entonces no es una violencia de estas cabezas no están por la serpiente la misma personificación de esas serpientes estas serpientes son tienen un cuerpo de nariz ese cuerpo tiene siete este es el glifo específico de las playas ¿por qué son dragones? porque son dragones es decir los mesoamericanos fueron los andinos también fueron de los pueblos de la tierra que tenían el punto del dragón y que lo usaban en su simbolismo no solo los chinos no solo los romanos no solo los asirios los mesopotámicos también los indioamericanos hay personas que niegan piensan que los indioamericanos no eran capaces de representar a un dragón pero eso es fácil la economía muestra dragones por todos lados muestra reptiles con plumas que vuelan que echan fuego por la boca eso se llama el dragón y por eso es que yo les llamo dragón muy bien aquí en esta una ampliación de esto que les dije que se llama huecho y motil que es un cantado de cañas con una corona del cual sale una vírgula de fuego esa vírgula de fuego lo ven en un códice por ejemplo o en otro monumento mexica es una característica muy específica de los glifos de fuego nuevo yo leo este relieve de la piedra del sol Chumolpi ¿se tiene algún comentario o algo? si nos pregunta Frank que en la anterior donde se encuentran las dos serpientes ¿quienes son los rostros de esas serpientes en la anterior a esta? eso el estado anterior o del relieve no permite definir con total exactitud ustedes están viendo que está muy deteriorado se han especulado este yo diría que aparecen más cuelzochitl y chutecutli por por el simbolismo en general de la que debe ser estas deidades sin embargo tengan en cuenta que los dioses mesoamericanos no eran específicos eran con un significado que se podían cambiar digamos yo le puedo quitar un elemento a esta deidad y a aquella y conformar una nueva deidad porque son como digamos como las letras de una escritora si muy bien muchas gracias por lo tanto decir que es el dios fulano el dios mengano es un poquito exagerado esa es la visión que hoy tenemos de lo que creían los mesoamericanos tenía un punto de vista más filosófico sobre la deidad yo pensaba bastante conflicto con el visión que es la deidad descargada del ciclo de completar los ciclos y a chutecutli que es el señor del bueno lo dice la palabra señor del tiempo señor de los ciclos muy bien gracias fíjense que el centro del momento que caen los atributos del sol que se supone que es rubio son rayos solares que caen en cambio el resto de la forma de la cara la lengua que sale etcétera nos habla de la tierra que significa la tierra y el sol combinados en una cara bueno el sol es el paso sanitario del sol un fenómeno muy importante porque era el que le daba el calendario el calendario se marchaba a partir del paso sanitario del sol entonces creo que eso es lo que está reflejado en esta cara que tiene les repito los atributos de la tierra y del sol en su frente es muy importante lo siguiente fíjense que en las fotos tradicionales también cuando uno va al museo y ve la tierra debido a la forma en que cae la luz que cae mal por cierto lo que uno ve en la frente son dos discos y una vasija en el centro sin embargo una foto mejor tomada como esta que ven aquí a un lado refleja que lo que hay en el centro es un glifo del glifo caña estamos hablando del tonal dos cañas el tonal en que se celebraron juegos nuevos precisamente ese tonal lo combinamos con el glifo que hay alrededor de ese cuatro también lo el glifo de movimiento que es una noticia muy bien si se explina vea cuatro movimientos del año dos cañas aunque sea casual justamente el ascenso de las playas del centro del cielo ocurría en un día cuatro movimientos de un año dos cañas eso es uno de los detalles que me hace pensar que el monumento está dedicado entre otras cosas al fenómeno del ascenso sanitario de las playas y por lo tanto el fuego nuevo aquí hay un poco más detalle de como la reconstrucción del monumento se ha hecho mal fíjense estamos viendo estas fotos hacia arriba ven una foto tomada con la luz incidiendo directamente sobre el monumento y tú notas que hay un glifo muy diferente del que se ve abajo abajo la luz está incidiendo desde un ángulo y entonces se redondea parte por el desgaste del propio monumento te da la impresión de que es una vasija hizo este fenómeno que es de distorsión se hace un dibujo y ya pintan tranquilamente una vasija con tres puntos encima esto es una muestra de como hay que tener cuidado a estudiar creales mesoamericanos porque puede haber desgaste y las reconstrucciones pueden ser fantasiosas y pueden hacer que pesamos por ejemplo en la piedra del sur el personaje principal que es acá tenga en la frente una vasija no significa nada en cambio que tenga una fecha tiene todo el sentido del mundo y más si esa fecha refleja el fenómeno astronómico que está la piedra si nos preguntan que si en la lámina anterior podías comentar esto de la teoría de por qué el fuego nuevo era importante para los mexicas y por qué quedó representado en esta pieza tan importante bueno le quiero dedicar de hecho unas palabras específicamente al fuego nuevo pero eso dentro de un ratito ok vamos a tener toda una misión sobre el significado esotérico y cultural del fuego nuevo muy bien Frank con esto llegamos a la parte final de esta misión sobre la piedra del sol es una introducción que van a poder consultar aquí a través del canal Toltecayo Frank te mandan muchos saludos y que están muy interesantes las clases que gracias por compartir tu conocimiento tu tiempo vamos otra vez